Hi, ¿cómo están chicos? Espero que bien. How are you today? ¿Recuerdan la expresión let's? ¿Vamos? Para invitar a hacer algo. Let's jump. Vamos a brincar. Let's run. Vamos a correr. Let's jump rope. Vamos a brincar soga. Ok, vamos a escuchar una canción en su libro, en su página 96. La canción se llama Let's Have a Picnic. Vamos a tener un picnic. Ok, entonces aquí tenemos la mesa de picnic. What is there on the picnic table? ¿Qué hay? Vamos a escuchar la canción y vamos a ir señalando, listen and point the food. Y también sigan la lectura. En la pantalla, un libro. Yo voy a ir señalando la canción. Let's have a picnic. Let's have a picnic. Let's eat lots of food. Hamburgers, hot dogs, french fries too. Cookies, salad, beans and fruit. Cake, sandwiches and carrots too. Let's have a picnic. Let's have a picnic. Let's eat lots of food. Let's eat some yummy, delicious food. Muy bien, entonces, bueno, palabras nuevas. Salad, salad, ensalada. Beans, frijoles, bean. Ok, de tan rápido que algunos alimentos se me perdían. Pero primero menciona hamburgers, hot dogs, french fries, cookies, salad, beans and fruit. Fruit, cake, sandwiches and carrots. Let's, let's have a picnic. Tengamos un picnic. ¿Han hecho picnic ustedes? ¿Han comido al aire libre? ¿En un parque? Pueden tender en el pasto una sábana y ahí poner los alimentos o en una mesita como esta. Muy bien. Ahora, muy bien. Aquí tengo unas frutas. Are these apples? Are these apples? ¿Estas son apples? No, they aren't. What are they? They're pears. Okay. Is this an apple? No, it isn't. What's this? It's an orange. Is this an apple? Yes, it is. It's an apple. Are these oranges? No, they aren't. What are they? They're pears. Okay, vamos a regresar a su libro para contestar las preguntas. Answer the question. What is it? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? It's, que dijimos, ¿cómo se dice ensalada? Salad. Y lo escribimos en la línea. Salad. What are they? ¿Qué son estos? They're beans. Entonces, si se fijan, ensalada es en singular, una ensalada, y preguntan, what is it? Y contestan, it's salad. Cuando son muchos, frijoles, beans, preguntamos, what are they? Y respondemos, they're beans. Vean cómo responden las niñas aquí abajo. Dice, bueno, esto es sobre CI, en la mesa del picnic. Dice, is there any ice cream? ¿Hay algo de helado? Y la niña responde, no, there isn't. No, no hay. Y pregunta, are there any hamburgers? Yes, there are. CI hamburgers. Okay, vamos a practicar un poquito más esto en su practice book. Página 96. En esta página, van a contestar las preguntas de what is it? ¿Qué es? Ponen la palabra del alimento que está en la imagen. Y por último, van a leer la canción de nuevo. La pueden escuchar y cantar cuantas veces quieran. Y van a dibujar los alimentos que hacen falta aquí en el plato, ¿sí? Escuchen la canción y ustedes van a ir escuchando los alimentos. Y si no está en la mesa, los dibujan. Y eso sería todo por la actividad de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.